Hola a todos, yo soy Luciano, él es Juan y esto es Kicks and Friends. Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video. Acá les voy a traer mis últimas compras en cuarentena. Ya les dejo acá arriba un video en el cual les mostré todo lo que compré al inicio de la cuarentena, que tuvo muchas rebajas y demás. La verdad voy a mostrar un montón de cosas, hoy no van a ser tantas particularmente. Van a ser tres ítems, tres zapas, de hecho les voy a mostrar, que me estuve comprando literalmente en las últimas creo que cuatro semanas. Las compré todas, las primeras las compré en el Hot Sale y las demás las compré la semana pasada. Así que nada, venía ya sin comprar nada desde el video anterior. Estaba un poquito manija y creo que los lanzamientos que hubo y las promociones también que hubo me llevaron un poquito a realizar estos cobs. Esto no va a ser una video review de ninguno de los pares, simplemente los voy a mostrar un poco, comentar un poco qué me gustó, cuánto lo pagué y demás. Pero no les voy a hablar de la historia de ninguno de estos pares, es un video rapidito en el cual son tres unboxing así express, que sabemos que a ustedes también les gusta un montón. Así que nada, vamos con el primero. Estas Asics Tiger, que parece que se metieron en un pobo del indio básicamente. Este es un par que nosotros siempre que íbamos a Chelsea con Juan, yo jodía con que lo quería comprar, porque realmente me gusta, me parece un par hermoso, que siempre tuvo un muy lindo precio. Y bueno, cayó en el Hot Sale a 2.700, 2.800 pesos creo, que me lo pasó Juan. Me dijo, bueno dale, dejate de joder, compratelas. La verdad es que no le pude decir que no, porque es un par que quería, a un precio que hoy en día no existe. Una remera sale dos lucas y media, y esto me salió lo mismo. Este par son las Helcayano 5.1, que acá las vamos a sacar, y vamos a sacarnos encima la caja. Bueno, este par la verdad lo que tiene es que es súper, pero súper liviano, cómodo, me lo probé ni bien me llegó, y la verdad que son comodísimas. Los materiales no están tan mal, la verdad, por el precio que lo pagué. La suela es bastante, bastante liviana. Lo que sería, todo lo que es esto que ven acá, es una especie de cuero. Tenemos mesh acá arriba, que el mesh está bueno también, porque es un mesh tipo el de la Cermax 1, es bastante lavable. Después tenemos cuero en lo que sería el logo de Asics, con una costura en el medio, eso me encantó, la costura violeta en el medio. Medio combina acá con todo el setup, me gustan estas zapas. Y acá tenemos un suede bastante sutil, también violeta. Nada, es una zapatilla súper, pero súper retro en cuanto a lo que es lo estético, que me gusta, es para armar un outfit tranqui ahora para el verano. Así que estas son las Gels Callano 5.1. Me encantan, la verdad, es un par que quizás a muchos no les guste. Es un par también un poco simple, pero creo que para tener la rotación, para tener la colección, está buenísimo incorporarlo más, si se consigue al precio que lo pagué en Chelsea, ¿no? El siguiente par es un par que trajo muchísima polémica, particularmente a nosotros, a mí también, y voy a hacer la corta. Si vas ahora a poner que comentar, te lo has regalado, te lo guardaron el par, bla, creete un poco y no lo hagas porque literal lo único que haces es que yo me cagé de risa. Porque es una boludez que cada vez que hay un lanzamiento y nosotros compramos algún par, de hecho pasó cuando Dionysos lanzó 80 pares y Juan compró las Black Cat, todo el mundo diciendo que se las regalaron, que se las guardaron y simplemente pudo ingresar a la página. En este caso, se van a decir que a mí me las guardaron. De hecho, se van a decir que nosotros tres ganamos el último raffle, que fue el de Dionysos, porque había un Juan P. La gente, se ve que a uno de todos los haters, se piensa que Juan se llama literalmente Juan Posite. No, el Posite es por la Juan Posite. Y justo ganó un pibe que se llama Mirko. No habrá tantos Mirkos por ahí, pero bueno, había otro pibe llamado Mirko que se ganó las zapatillas. Yo las gané, yo el que figuraba ahí en la lista era yo, sí, Luciano C. Y gané mi segundo raffle en la vida. Así que la verdad estoy muy contento, ya estaba un poco frustrado con las zapatillas, no solo porque no había salido en tanto en lo que era Drifters como en Tri, sino que también ya estaba como un poco hinchado las bolas, se toxiquió mucho alrededor de este par, hubo muchas cosas alrededor de sobre cómo se sortearon y demás, los métodos que usaron las tiendas para los raffles. No voy a hablar de eso ahora, simplemente quería aclarar que el par lo gané en Dionysos y que el que se piensa que me las guardaron por ser de Kicks and Friends o que me las regalaron o que me las vendieron por atrás. Si te hace dormir tranquilo pensar eso, seguilo pensando, bro. Bueno, acá abrimos y tenemos el papel con lo que sería la representación de la bandana que vamos a ver también en la zapatilla. Y abajo tenemos el papel OG de zapas. Bueno, corremos la caja por ahí a Travis. Me llegaron el día de ayer, vi que le estuvieron llamando un montón de personas y la verdad, bien ahí Dionysos con los envíos. De hecho, las otras zapas también las compré la semana pasada y ya me llegaron. Así que claramente todo este quilombo, los envíos que fue al inicio de la cuarentena, se normalizó o por lo menos se está normalizando. Las zapas la verdad yo ya las saqué, las estuve viendo. Mis primeras impresiones fueron tan buenísimas, tienen muchísimas cosas para destacar. Esto es lo que se busca una colaboración, que la zapatilla tenga detalles. Ahora tenemos el logo de Cactus Jack. Tenemos el material este que es una tela que podemos básicamente romper y encontrarnos con todo un print debajo que lo están viendo en pantalla. Tenemos otra tela acá, dos Sush de diferentes colores. Los cordones que vienen son de los colores de cada una de las pipas de Nike. El Nike acá bordado en el color ese rosa clarito que vemos acá en el Sush y en los cordones. La verdad, la zapa en detalles es excelente. Ahora, yo las zapatillas las quiero usar. La verdad es una zapa que me gustaría encontrarle un momento especial, tampoco es que la saldí usar todos los días. Pero la verdad sé que llevar las puestas es un sufrimiento porque realmente, primero esta tela, si no tenés pensado romperla, se va a empezar a doblar toda. De hecho, fíjense que ya está como medio plegada. A ver, no sé si se llega a apreciar. No sé si está haciendo foco. Está como medio ahí dobladita. Después, todo lo que sería la lengüeta y la parte acá del toe tiene un suede ultra peligroso. Incluso más peligroso que el de las Purple Lobster que ya me parecía peligrosísimo. A eso sumémosle el color, ¿no? Es un marrón súper clarito, bien traviscotesco. Si te digo esto, te las pisan y no sé si ya te las arruinaron directamente. Después, bueno, característico, el cordón tipo soda que tenemos acá. Que la verdad no es el que más me gusta. A mí me gustaría ponerle los rosas. Pero la joda de las zapatillas también son estos cordones. Entonces es como que, nada, lo probaré. Tengo unas plantillas también personalizadas que no las voy a sacar ahora. Es igual a la bandana. Y nada, me han preguntado mucho, ¿las vas a vender? ¿Qué vas a hacer? Porque obviamente las zapatillas, cuando llegan al país, es un quilombo no solo por ser la zapatilla de Scott que llegó, que la gente las quiere usar, las quiere tener en su colección, sino que obviamente las reventa. Pega muchísimo. Estas zapatillas en mi talla están 1.800 dólares en esto que es. Es muchísima plata. Literal, las vendo y cambio el auto. Pero, por lo menos para mí, no se trata de eso. Para mí esta zapatilla es una linda pieza de colección. Por lo menos la tengo en mi colección y la usaré cuando sienta que es la oportunidad. Y bueno, por último, vamos a hablar de estas Jordan 4 Neon. Detalle de la caja. Me encanta que la caja tenga que ver con el par. O sea que lleve el mismo colorway, si se quiere decir así, que el par. Pero me gustaría que, al ser una caja de Jordan 4, sea la caja de Jordan 4. ¿Sí? Con la tapa correspondiente y demás. Porque la pondría con las demás Jordan 4 y quedarían iguales, simplemente con otro color. Como por ejemplo pasa con las Black Cat, que es toda negra la caja. Eso está buenísimo. Pero bueno, bien que la caja sea ahí personalizada, por lo menos para el par. Estas realmente me llegaron. Estaba laburando, así que las subí, les tiré al call, como todas las cajas. Abría así, vi el par por arriba y ni siquiera lo vi. Pero como seguí a hacer este video, quise guardarme un poco la verdadera primera impresión y el detalle de todos los materiales. Las Travis sí las había visto de arriba a abajo. Bueno, acabo de notar algo que no había notado y que me la está bajando un poco. Bueno, estas son las Jordan 4 Neon inspiradas en las Air Max 95 Neon, según se dijo. Este es un colorway hermoso. La verdad están hermosas las patillas. Pero me la acaba de bajar esto, no lo había notado, sinceramente. O sea, las vi muy por arriba. Esto tiene suede en la midsole. Me hace flashear tipo la camioneta de tonto y retonto. Es muy raro esto, man. No me arrepiento, me encanta el par. Está buenísimo. Estéticamente es una locura, miren lo que es. Y on fit, estuve viendo también, vi que mucha gente le llegaron ya. Ahí bien grip también, aparte de Dionysos, con los envíos, por lo menos en esto. En estas semanas estuvieron funcionando bien. Pero qué onda esto, man. Esto se caquea muchísimo, olvídate. Tipo, yo aparte soy súper torpe al caminar y a veces me choco los talones o no sé, por ahí alguna baldosa, tocas algo. Soy cuidadoso, pero bueno, pasa. Y esto para mí se va a ir poniendo todo blanco. Ahí un punto negativo a la zapa, pero después creo que lo que voy a hablar todo es excelente porque me encanta. El suede es peligroso, pero la zapatilla está buenísima. Tiene un suede de diferentes tonos de gris. Un gris bien oscuro, un gris más clarito y un gris aún más claro por acá arriba. Después tenemos lo que serían las wings, que son de plástico. Wings serían las alas, básicamente esta zapatilla, con el pasacordones de color neón. Tenemos una lengüeta que es súper, pero súper retro. Tanto el material que es así brilloso como mismo, no sé, cómo decirlo, la textura, todo. Súper de unas zapatillas tipo de las Nike viejas de los 80, nada más, más tirando principios de los 90. Y tenemos acá, obviamente, en su etiqueta de la lengüeta, el logo de Jamban con el flight abajo como viene en lo que sería el Jordan 4. Detalle, en la parte de atrás, en esta especie de tab que tenemos, tenemos un material reflectante por lo que puedo ver, apuesto lo que sea a que es reflectante, con un Nike Air que sinceramente me gusta mucho más que venga con este logo de Nike que con el Jamban. Me encanta esto, la verdad, me gusta un montón. Lo único que creo que esto puede llegar a ser duro si te llega a tocar el talón, incluso más que la goma que se suele usar que es como esto, básicamente. Esto te puede, si te llega a tocar, creo que te puede llegar a joder un poquito. Pero la verdad, es un par que me encanta y es un par que yo quería cuando lo lanzó Dionysos con todas las Jordan que lanzó juntas, pero bueno, se agotaron todas, ni siquiera pude ingresar a la página ese día. Yo quería estas y las Winter, las Winter cuando las restockió Grid también entré y ya no pude conseguir mi talle. Y estas en este caso, me enteré que salían unas horas antes, de hecho me colgué jugando al Valorant y no entré a las 12, entré tipo 2 de la mañana y había todos los talles. De hecho, hasta ayer por lo menos cuando fue la última vez que vi, había como 5 talles todavía o 4 talles. Así que obviamente las compré, es un par que me encanta, realmente me parece de las Jordan 4 más lindas últimamente. Lo único que me la bajo un poquito es esto, pero no me saca el hype que tengo por este par y las ganas que tengo de usarlas también, las Jordan 4 son muy cómodas. Sepanlo. Así que bueno, como les dije, no voy a hablar de la historia de zapatillas, no voy a entrar mucho en detalle. La idea es mostrarles un poquito lo que compré. Dejen acá abajo en la caja de comentarios cuál es la zapa que más les gustó de las que les mostré el día de hoy. Yo calculo que las Travis se van a llevar todos los aplausos, pero creo que Jordan ahí le da un poquito de pelea y las 6 y las queremos igual. No se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que la tienen acá arriba en la cual van a encontrar no solo información de cuánto hicimos los videos sino que información de lanzamientos, noticias mundiales sobre las zapas. Cada vez que se filtra algo se los vamos a estar avisando y también cada tanto metemos algún sorteo para toda la gente que nos sigue. Así que los invito a todos a darle click al botón de seguir en Instagram y también los voy a invitar a darle click al botón de suscribirse que está acá abajo. Si estás viendo este video y no estás suscrito quiero que sepas que realmente tocando ese botón nos haces muy pero muy felices y nos ayudas un montón a seguir haciendo todo este contenido que en la cuarentena la verdad se hizo muy difícil pero la estamos remando muchísimo y somos muy optimistas de que pronto vamos a poder volver a grabar juntos y hacer el contenido que tanto les gusta a todos y es la esencia del canal. También si te gustó el video no te olvides de dejar tu like acá abajo y sin más que decirles quiero agradecer a todos por haberse visto el video espero que lo hayan disfrutado nos estamos viendo la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!